Al final En un rincón Estaba tu corazón Esperando Un perdón Como la noche Espera el sol Sé que no es fácil Olvidarte Amor Pero no olvido Tu rostro Oh En miles de cielos Te busqué Y como un ángel Yo te encontré Y con jazmines Dibujé Un lugar para crecer Todo este amor Que tú me Dabas Pero no olvido Tu traición Aprender A caminar Sin tu sombra En mi piel Es como volver A despertar En un nuevo Amanecer Sé que no es fácil Olvidarte Amor Pero no olvido Tu rostro O 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 Malinjo Gracias por ver el video.